Ah, pero no está conectado el micrófono. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Pulsión de Vida Psicología. Sabemos que el descarte no es el fin. Y esto creo que lo he dicho en otros videos y es porque es una forma más de devaluación. Muchos creen que cuando la persona narcisista, psicópata o cualquier tipo de manipulador los descarta, significa que estas personas ya no van a regresar. Porque obviamente si te han descartado significa que vos ya no les servís, que vos ya no sos útil, que ya no te quieren porque de hecho algunas personas todavía siguen pensando que esto se trató de un vínculo más o menos normal o por lo menos afectivo. Entonces no tiene ninguna lógica que la persona vuelva si pasa cuando uno se va. Uno tiene la idea de que cuando vos sos quien se escapa, entonces sí puede regresar. Pero en el descarte, en cambio, es como que no tiene ninguna razón para regresar porque si se fue, ¿cómo es que puede volver? ¿Por qué volvería, no? Lo cierto es que la persona narcisista y la persona psicópata también disfrutan de llamar la atención. Están todo el tiempo buscando que los demás tengan su atención puesta en ellos, incluso de manera negativa. Y esa también tiene que ver con su lógica y cómo contrasta mucho con la lógica nuestra, que es la lógica empática. No podemos entender por qué una persona estaría tan interesada en que los demás estuvieran, por ejemplo, enojados con ellos o resentidos. Pero encima, las personas que tienen personalidad psicopática o tienen rasgos, incluso si no son estructurales, disfrutan de hacer daño, disfrutan de hacer sufrir al otro. Ese es un punto que también cuesta mucho entender. Yo lo veo en mis consultantes. Quería hacerles daño a propósito porque les disfrutaban de ver sufrir al otro, ¿no? Eso es algo inentendible para la persona empática. Es algo que no tiene sentido. Como disfrutan de ver sufrir al otro, es por esto que mecanismos o estrategias como el descarte o el tratamiento de silencio, que si bien son diferentes, pero tienen algo que ver, que es justamente la omisión o dejar de prestarte atención, dejar de darte ese afecto que en algún punto, en algunos momentos te saben dar, hacerte invisible, hacerte sentir que no sos nada. Este tipo de estrategias son muy utilizadas por los manipuladores, porque saben perfectamente que de esta forma te lastiman llegando incluso a heridas muy primitivas, muy profundas, como la herida de abandono, la herida de rechazo. Somos seres humanos y necesitamos el acercamiento con otras personas. Construimos nuestra personalidad y nuestra apertura al mundo también en el encuentro con el otro significativo. Así que el miedo al abandono, el miedo a estar solo, a la soledad, son aspectos que en algún punto a todas las personas nos atraviesan. No es solamente una cuestión de falta de autoestima. El no ser vistos y el no ser validados por personas que son significativas para nosotros, o simplemente otras personas que están ahí alrededor, es una herida muy grande. Por eso es que estas personas suelen usar el trato de silencio, la ley de hielo, el ghosting, el desaparecer, el hacerte el descarte, que es uno de los peores porque lo hacen de la forma más dolorosa posible. Es la estrategia más usada porque saben que llegan a ese punto de dolor. Muchas personas siguen creyendo que el descarte es simplemente una etapa más en el ciclo abusivo, que obviamente sí lo es, pero es además una herramienta más de trauma, una herramienta más de maltrato, que la usan para hacerte sentir lo menos humano posible. Te deshumanizan, te hacen sentir un objeto que puede ser fácilmente usado y descartado. Y como es una herramienta más de trauma, no puedes pensar que simplemente porque lo haya usado no va a regresar. No puedes pensar que se terminó el vínculo simplemente porque te descartó. De hecho, no puedes pensar de esa forma porque no es un vínculo normal. En otras relaciones con otras personas como vos, por ejemplo, o quizás en relaciones incluso tóxicas, puede pasar que la otra persona te diga que no te quiere ver más en su vida, que te odia, que te detesta, que fuiste lo peor que le pasó en la vida y cosas así, y que realmente no regresen. Que cumplan con su palabra, pero el problema es que con estas personalidades eso no ocurre. Las personas narcisistas y psicópatas tienen una forma de comunicación muy retorcida, donde no puedes tomar literal las cosas que están diciendo. Si te dicen que te quieren, no te lo puedes tomar literal. Si te dicen que te odian, bueno, ahí capaz sí te lo puedes tomar literal, pero de todas maneras no es su objetivo final, ¿no? Es como que a pesar de que te odian y que siempre lo han hecho y necesitan algo de vos, pueden regresar. Nosotros no podemos creer que esas cosas pasen, pero con este tipo de personalidades esas cosas pasan. Pero si se va y no encuentra lo que quería o si las cosas al final no son tan fáciles afuera, pueden regresar. De hecho, esta es una de las razones por las cuales estas personas siguen siempre en contacto con sus ex, por ejemplo. Y me pareció importante hablar de este tema porque en consulta siguen apareciendo estas ideas de que el otro me descartó, no va a regresar porque me descartó y de hecho me difamó o me denunció. Y cosas así muy graves, muy fuertes, que uno pensaría, bueno, luego de esa situación no es posible que regresen, por supuesto. Y esto no es así. Y de hecho, pensar que no va a regresar simplemente es en algún punto bajar la guardia. Y por supuesto, yo no estoy diciendo que estés todo el tiempo hipervigilante o pensando en esa persona o tratando de localizar sus movimientos. Pero sí es importante que tengas en cuenta que esto puede pasar. Porque si no, en el momento en que pasa, no te has preparado para ese momento, emocionalmente sobre todo, y es ahí donde volvés a caer. Y la prueba de que esto es lo que más ocurre, más que se vayan y nunca más regresen, que tengo también videos hablando de eso, es la cantidad de casos de víctimas que viven este ida y vuelta constante. O sea, no pasa que cortan y se acabó el vínculo, sino que van y vienen, van y vienen. ¿Y quién es el que vuelve? Generalmente el victimario. Sí, muchas veces también son las víctimas quienes regresan. Y ellos también arman los escenarios para que eso sea así. Siempre dejan puertas abiertas, los mensajitos, que seamos amigos. Pero hay ciertas situaciones donde el hoovering, que es la etapa donde esta persona regresa a tratar de convencerte de vuelta a que vuelvas con él o con ella, se puede acelerar. Y por situaciones que vos estás provocando. Son decisiones que tú mismo tomas, que no te das cuenta, que hacen que esa persona de repente vos le llames más la atención que antes. Esto es bastante llamativo para la víctima, porque luego de haber vivido el descarte y todas las cosas horribles que probablemente le dijo su perpetrador, regresan y les dicen todo lo contrario o de repente tienen más atención sobre ellas o sobre ellos y no pueden entender por qué eso pasa. ¿Y por qué quiero hablar de esto? Porque a veces estando vulnerables y no conscientes de estas situaciones, que son muy locas, muy alocadas, muy sin sentido, incoherentes, porque estamos en la lógica de ellos, hacemos ciertos movimientos que esa persona vuelva la atención sobre nosotros y eso nos confunde un montón, nos confunde el doble de lo que estábamos antes. Porque si en medio de todo esto tu intención era sanar, que por supuesto siempre lo es, aunque no nos demos cuenta, es como si volvieras a empezar o como si todo ese esfuerzo se volviera a la nada misma, es como que se pierde, entonces es eso lo que yo quiero que evites. Porque cuando menos te das cuenta y estas cosas pasan, te volvés a sentir miserable el doble incluso, porque regresaste con la persona que te hace daño, ahí tu autoestima se vuelve a caer, sentís que el problema sos vos, sentís que no podés poner límites, que perdés el control de tu propia vida. Entonces, ¿qué cosas hacen que la persona narcisista o psicópata regrese? Vos tenés que tener en cuenta que esta persona detesta tu felicidad y tu libertad, no quieren verte bien, no soportan que te recuperes y que los cambies por otra persona. O sea, esa es su lógica y por supuesto que proyectan la misma lógica en ti. Si vos conoces a una persona nueva de la que te enganchas, aunque sea un poquito porque todavía estás en vínculo traumático con la otra persona, en caso de que sea una expareja, empezas una relación y esta otra persona se entera y lo va a tomar como que lo estás cambiando, como tal cual es lo que hacen ellos. Siempre están proyectando su realidad en los demás. Vos no estás haciendo eso, estás quizás tratando de superar a esa persona, estás tratando de engancharte con alguien más afectivamente, no es que estás tratando de cambiarlo como si fuera un objeto. Como detestan tu libertad, detestan que tomes decisiones por tu cuenta, no pueden verte siendo libre, porque no necesariamente tiene que ser una pareja nueva, o sea, pueden ser amigos nuevos, empezar en un trabajo y empezar a ser conocidos, a hacer contactos, o sea, literalmente cualquier contacto humano que vos puedas tener nuevo, a ellos les molesta muchísimo porque sienten que tu atención está puesta en otra cosa, literalmente porque ellos ven a las personas como cosas y no en ellos y ellos se creen con derecho a todo. Ellos creen que tienen el derecho sobre sus víctimas sobre todo. Sobre la humanidad en general, aunque esto parezca demasiado exagerado, literalmente psicológicamente eso es lo que ellos creen, de ahí viene el sentido de derecho, el sentido de grandiosidad, que también es un mecanismo de defensa y cuando eso es desafiado de alguna forma, le surge esa molestia y ese enojo. Y en este punto es importante que entiendas que por más que esa persona, en caso de que sea una expareja, tenga una nueva pareja, esto no tiene nada que ver. Literalmente, si vos empezás a estar con otra persona o si estás bien, ellos van a voltearla en vista a ti y esto puede ser como muy psicotizante incluso para la víctima. Y suelen preguntarme, pero si tiene una pareja, o sea, ¿por qué se volvería a fijar en mí? Además me dijo que la ama o lo ama y yo soy una basura o soy lo peor. ¿Por qué está mandándome mensajes? ¿O por qué está intentando contactarme? ¿O por qué me está confundiendo diciéndome que ama a esta persona pero que también me ama a mí o cosas así, no? Es porque ven a las personas como objetos. Por ende, esa nueva pareja es eso, es simplemente alguien más a quien está utilizando y manipulando o incluso puede ser un aliado, ¿no? Porque a veces incluso pasa. En definitiva, esta situación de que encuentres a alguien más o que empieces a hacer tu vida, a ser feliz, les despierta mucha frustración, ¿no? Porque ellos lo que quieren, su objetivo, es que vos estés mal. Porque ese es un suplemento negativo que ellos toman de ti. Que vos estés mal, llorando por ellos, enojado, por eso siempre te digo que quedarse en enojo y esas ganas de vengarse es normal que pase, pero no te conviene quedarte en eso porque le estás dando combustible igualmente, ¿no? Pero ellos pretenden que vos estés en ese estado. Entonces cuando vos salís de ese estado, les frustra muchísimo y les enoja porque no están pudiendo cumplir su objetivo. Y aunque te hayan descartado, ellos van a seguir espiándote o monitoreándote para saber cómo vos estás. Ellos pretenden que estés esperándolos o esperándolas. Que estés sentadito así, sin hacer nada. Que de hecho eso es lo que pasa muchas veces a nivel, obviamente de otras maneras, ¿no? Pero las víctimas están muy estancadas en su vida, ¿no? Dejan de hacer cosas que les gustan, hobbies, dejan de ver a gente, no sé. Por estar todo el tiempo pensando en esa persona, eso es lo que ellos quieren. Ese es el estado en el que te quieren tener. Entonces cuando vos salís de eso, obviamente les llamás la atención. Pensá, por ejemplo, en la cantidad de descartes que has tenido. Cómo te dejaron y cómo estabas vos. Hasta que regresaron. Estabas destruido, llorando, estabas mal. Y volvieron y así fue como te encontraron. O sea, ese es el estado en el que quieren que vos estés. Es decir, si te encuentran en una situación en la cual no están acostumbrados, como es alegre que estés conociendo a alguien, que estés recuperándote, les despierta la ira narcisista porque no están acostumbrados a eso. Por supuesto, no es lo que esperan. Esta misma situación de que vos te salís del juego, dejas de darle combustible, dejas de darle atención, lo que genera en el otro, en la persona narcisista, es que sienta una sensación, bueno, tenga una sensación de carencia, de vacío y de que algo le falta. Y ojo con esto, de que algo le falta, no de que alguien le falta. Vos podés llegar a sentir esa carencia de alguien, carencia afectiva. En este caso estamos hablando de la carencia a nivel de objeto, a nivel de, se me fue el celular, perdí algo que yo estaba usando y ahora no lo puedo usar y por ende eso me molesta mucho. Cuando algo escasea, el ser humano en sí tiene el impulso, de ir a buscar eso que escasea. A veces eso pasa a nivel inconsciente. Como no estás ya en su radar, ya no le estás dando combustible, les está faltando eso, la falta les impulsa a ir a buscar. Y esta es otra razón más de por qué las personas narcisistas y psicópatas siempre están dando vueltas alrededor de sus ex. En general, los seres humanos ponemos más atención a lo que no tenemos en este momento. Es como una cosa medio caprichosa y a veces está esta cosa, este dicho popular, de que cuando uno está esperando tanto algo y luego lo tiene, es como que ya no te llama tanto la atención. No sé si es tan así a nivel general, pero digamos que a veces pasa y en este caso también pasa a nivel de su lógica, pero es eso, la escasez. Vos como combustible escaseas en ese momento, entonces ahí es donde ellos ponen atención nuevamente. Y aunque ellos quieran hacerte creer que son fuertes y son resilientes y que todo lo pueden, lo cierto es que eso no es así y de hecho son más dependientes que uno. Si tenemos en cuenta que uno de los motivos del descarte es que esta persona ya no obtiene el mismo combustible de ti, ya te absorbieron tanto la energía, estás en cama, deprimida, ya no tenés la misma vitalidad de antes o ya te sacaron toda la plata, todos los recursos, lo que sea. Medio que se aburren porque ellos están en un estado de aburrimiento constante del que tienen que salir. Cuando una situación los pone en ese estado nuevamente de aburrimiento o se acercan a ese aburrimiento del cual quieren escapar, obviamente van a buscar la forma de alterar más las cosas y el descarte suele ser una de esas formas. Si tú sigues respondiendo a sus mensajes, le respondes el teléfono apenas te llaman, hablas de esta persona con otra gente y estás ahí como pendiente y ellos lo saben. Es como que ese estado de aburrimiento se mantiene en el tiempo. Eso sí, necesitan mantener también su orgullo intacto. Por eso es que te buscan y ahí es donde está este juego que a veces uno no entiende. Y es que porque son orgullosos y necesitan reafirmarse a sí mismos, van y te buscan y te mandan un mensajito y te dicen buenos días o te dicen te quiero o te dicen te extraño o te dicen cualquier tontería como para llamar tu atención. Tú respondes y obviamente ellos dicen bueno, listo, está más que claro que sigue siendo mi súbdito pero a la vez tampoco esto me activa del todo. Necesito algo nuevo. O sea, si bien son narcisistas y necesitan que tu atención esté siempre puesta sobre ellos, la realidad es que siempre les contestes o que siempre estés ahí significa más de lo mismo para ellos. No les produce nada nuevo, no les da adrenalina, no les hace sentir cosas muy fuertes. En cambio, cuando te pones con tus cosas, retiras esa tensión. Cuando retiras el refuerzo continuo, cuando vos respondes como ellos quieren, vos estás reforzando positivamente a esa persona, les estás dando un estímulo beneficioso para ellos, ¿no? Entonces eso refuerza que vuelvan a hacer lo mismo una y otra vez. Cuando empezás a cambiar eso y ya no le das esa tensión, empiezas a aplicar un refuerzo negativo, o sea, ya es como que empezás a confundir a esa persona porque no actúas como ellos se lo esperan, ¿no? Y ahí también a ellos les produce ese llamado de atención porque es como ¿qué pasó acá, no? Empiezan a preguntarse, empiezan a activarse y es por eso que vuelven a tener tu atención sobre ti. Pero fíjate que no es nada referido ni a amor, ni a pasión, ni a afecto, ni nada de lo que vos estás esperando. A veces vos te confundís y pensás que este tipo de conductas tienen que ver con amor, tienen que ver que ahora se dieron cuenta. Ahora están volviendo a ser los que eran en la época dorada porque todavía crees que ese personaje fue real. Ahora bien, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué esta cosa medio confusa e incoherente en la que estamos inmersos y nadie nos explica y por eso empezamos a sentir que nos volvemos locos? Porque cuando te hacen el descarte hacen de cuenta que ya no les importas, pero eso no es así. Es por eso que a veces ocurre generalmente, en realidad, esto del espionaje y de estar revisando tus redes o estar como en contacto en algún nivel que ocurre posterior a ese descarte, ¿no? O sea, nunca hay un corte definitivo final como bien maduro como se esperaría de una persona que realmente ya no quiere saber más nada contigo, que ya no quiere una relación contigo. Otro de los motivos es que las personas narcisistas y psicópatas son orgullosos. Están orgullosos de lo que ellos son, de lo que ellos hacen, de sus planes, de lo que logran. Siempre están buscando hacer sentir miserables a la gente. Ese es uno de sus objetivos, lamentablemente. No soportan el bienestar de nadie a su alrededor. No soportan ni siquiera que sus mascotas estén bien o sus hijos estén bien. O sea, no tienen piedad ni siquiera a ese nivel. Realmente son muy peligrosos. Es por eso que el verte bien les toca el orgullo a ellos. Y el verte bien es con lo más mínimo. O sea, ni siquiera estamos hablando de ser millonarios o ser famosos. No sé, cosas que ellos en teoría querrían serlo, ¿no? Dependiendo de sus objetivos. Pero no, o sea, estamos hablando de que vos te sientas bien. O sea, que te sientas mínimamente alegre, mínimamente en bienestar. Eso les toca el orgullo porque han querido sacarte de ese estado y no lo han podido lograr. Si uno de sus objetivos es hacerte sufrir, ver claramente que no han logrado eso, les toca el orgullo, les molesta muchísimo, les saca la ira narcisista. También es importante que entiendas que cuando estás enganchado o enganchada con esta persona al punto que no puedes dejar de pensar o de ver lo que está haciendo o pensar qué estará haciendo, qué va a hacer o cómo lo va a hacer o qué pensará, qué sentirá. Estás poniendo toda su energía, toda tu energía en esa persona. Mientras todos estos pensamientos o estos sentimientos están ocurriendo que por supuesto que tienen su lógica y que es normal que eso pase, mientras tanto te estás dejando de lado. Haces algo o estás dejando de hacer otra cosa. El tiempo de uno es importante, o sea, tiene un valor. Vivimos en una sociedad donde quizás el tiempo no tiene tanto valor como el dinero o no sé, otro tipo de formas de medir los valores, pero el tiempo sí tiene un valor importante y a veces incluso eso puede hacernos dar cuenta de pensar se pasan los días, se pasan los años y no podemos seguir con esta persona todo el tiempo. Si bien, obviamente, es lógico que lo pases de esa forma porque estás sufriendo un vínculo traumático, pero hacer conciencia de lo que también pasa con el tiempo, con la vida de uno, también es importante porque al final desde lo racional y desde la voluntad, desde la fuerza de voluntad que todos tenemos es que vamos a trabajar y luchar en contra de esos síntomas que están como en la parte más baja, como más impulsiva, más instintiva y que se ha desregulado completamente. Y fíjate lo importante que es que vuelvas a recuperar tu vida, que vuelvas a recuperar tu vida social, a hacer amigos nuevos, a tratar de salir de tu casa. Fíjate lo importante que es al punto que estas personas cuando vos empiezas a fijarte en tu vida y hacer lo que a vos te gusta, te llaman la atención. Eso por algo es. Cuando tu energía está puesta en ti, estas personas lamentablemente sí, vuelven a jalarte de vuelta, generalmente. y no quiero que te sientas mal si eso no pasa. Es más, si no pasa, sentite más bien afortunada o afortunado, bendecido, porque es literalmente eso, una bendición, ¿no? Pero suele pasar y esto no es para que deje de hacer tu vida porque entonces así esa persona no va a regresar. Es al contrario, es para que puedas entender la importancia y el significado que tiene eso, ¿no? Por supuesto, a la par de todo esto también está ponerse a resguar, protegerte, proteger a los tuyos, entender la importancia de que vos vuelvas a ser el centro de tu vida en el sentido de recuperarte porque de esa conexión que vas a tener contigo mismo es que vas a poder conectar mejor con los demás. Pero además, si todavía después de ver todos mis videos y ver este video incluso seguís en la disonancia cognitiva que por supuesto eso puede pasar y a veces pasa que pensás en que quizás te puede querer o en el fondo o que puede cambiar o lo que sea, vos pensás que las emociones comunican algo y si una persona que dice quererte se enoja cuando te ve bien, cuando te ve en bienestar entonces estamos hablando de alguien que es peligroso en tu vida y no tiene que estar ahí y que vos tenés que retomar la conexión contigo misma o contigo mismo y sacarlo de tu vida incluso sufriendo la disonancia cognitiva, dudando, teniendo miedo de lo que puede pasar. Por supuesto, siempre planificando el escape pero teniendo ese objetivo ahí bien presente. Al final de la vida no venimos a sufrir pero dada las circunstancias y de la realidad en la que estamos sí que venimos a luchar. Si este video te gustó por favor compartilo, dale un me gusta para que impulse y llegue a más gente ¿no? No te olvides de suscribirte si no lo has hecho, activar la campanita porque tenemos videos todas las semanas así YouTube más o menos te va avisando que a veces eso no lo hace pero bueno, si no puedes seguirme en mis redes sociales estoy con el mismo nombre me vas a encontrar por ejemplo en Instagram que estoy un poco más activa me cuesta responder mensajes me cuesta responder incluso comentarios les pido mil disculpas por eso la verdad es que estoy con mucho trabajo por suerte y gracias también a ustedes y por supuesto también con muchos proyectos por delante y es por eso que a veces me pierdo un poco y no estoy tan presente en los comentarios y en los mensajes privados pero trato siempre al menos de leerlos de tener en cuenta lo que ustedes me dicen de tener en cuenta las ideas que me dan para próximos videos y todo eso así que muchísimas gracias por siempre estar muchas gracias también por llegar a este punto del video y te veo la próxima chao